Tuve un bloqueo artístico... Está bien, está bien, no te preocupes, Víctor, no te preocupes. Yo ordeno, en tu vida levantaste un calzón muy bien. Ah, esto es... No, porque puse música en un momento para... para influenciar más la poesía, pero fue peor porque me puse a llorar y... Bueno... Ana, Ana, yo te amo a la mañana. Ana, Ana, te amo con locura y con risa. Te amo cuando quiero y te amo cuando no. Pero es así que yo te entrego... ¿Te gusta? Corazón con él, sí. Corazón.